El gobierno departamental suscribió contrato por 440 millones con la Asociación de Criaderos de Ganado Cebu, Asocebu, para conformar una central de donadores de alta calidad genética en el departamento del Cesar. El contrato se embarca dentro del proyecto de mejoramiento genético puesto en marcha por el gobernador Luis Alberto Monsalvo, que incluye la creación y laboratorio de embriones de alta calidad para implantarlos en reces de fincas del Cesar, con el propósito de mejorar la calidad genética de la ganadería cesarense. Acabamos de firmar un convenio con ellos por 480 millones que nos va a permitir comprar aproximadamente 60 novillas para que estas novillas comiencen a ser reproducidas por su calidad genética en el proyecto de los 2.000 embriones gratuitos que estamos organizando para los diferentes ganaderos del departamento. El contrato fue suscrito hoy en Montería durante el inicio de la Feria Nacional Cebu, con participación del gerente del CDT Ganadero Manuel Guillermo Guirós. A Socebu se compromete a asesorar al gobierno departamental en la selección y compra de 60 novillas de la raza Guir que cumplan con las características genéticas y zootécnicas de la raza, asignar un técnico que haga las evaluaciones y confirmar que los animales estén libres de enfermedades reproductivas para generar los resultados de calidad que el gobernador espera.